Música Ay, nada más Bueno, yo he venido Ay, nada más Muy perrón Música 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 Anda, San Francisco Bueno, yo he venido Tú me lo aportes Ay, nada más Nelly Morán Mira, nada más porque Tengo una cerveza de mi alza Y yo mando con el otro hotel Estoy cancelando, bailando, malis Buena bien perrona Muy perrona Recomendada No, no se ha recorrido Pero va para el centro y de ahí para Provis Compártale banda, compártale Compártale para que más gente Disfrute de esas tradiciones tan bonitas Esta es nuestra música La música de la Mixteca, señores La música de la Mixteca La música de la Mixteca ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oina más! ¡Ahí arriba el chico! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias!